A través de nuestra empresa filial Izco, en COGESA diseñamos y fabricamos equipamiento avanzado para el sector sanitario. La unidad de gestión sanitaria es nuestra solución logística para la gestión y control de stock de almacenes de planta, ideada para almacenes donde existe gran variedad y rotación de productos, permite optimizar el espacio y los costes de manera más efectiva. Se controla mediante una pantalla táctil y está conectada mediante un servidor central con nuestra plataforma logística, desde donde se gestionan las órdenes de reposición. El armario guardián, conectado también con nuestra plataforma, se adapta a las necesidades logísticas y limitaciones de espacio de cada hospital o centro sanitario. Está dotado con sistemas de identificación por radiofrecuencia, pantalla táctil y lector de código de barras. Contribuye a gestionar con la mayor eficiencia el aprovisionamiento de material en áreas claves como la quirúrgica. Con el armario guardián conocemos en tiempo real el gasto imputable a cada paciente. En colaboración con la Fundación de Investigación Ramón y Cajal, nuestro equipo de ingenieros ha diseñado una silla de ruedas ergonómica que previene dolencias lumbares en los profesionales del hospital encargados de la movilidad de los pacientes. Y para el transporte de documentación clínica y administrativa, fabricamos un carro de transporte especialmente adaptado a la Ley de Protección de Datos. COGESA, Ingeniería y Equipamiento, experiencia e innovación aplicadas al sector sanitario.